Música Todas las veces que te dije que te fueras a la mierda Tu me lo decías primero recuerda que el diablo es testigo Así que no mientas hasta me decías ojalá que te mueras Vaya a salir bien mientras llamas te vuelvan Que seas un gusano cuando al mundo vuelvas Que tu vida siempre se encuentra en ti ni hablas Porque si esto es cerca las piernas te tiemblan Mi condena Pero ese culito si que vale la pena Eres mi heroína y te llevo en las venas A ti te rezo eres mi diosa tenaz Aunque a veces te vuelves odiosa vieras Contigo deseo pasar la vida entera Y a veces deseo que no te conociera Tu mente, corazón y cintura Se mueve como una víbora No existe antidotón y fórmula Pa' parar ese amor que se acumula A mi corazón negro le gusta la droga, le gusta lo tóxico Y tú quieres pintarlo de rojo y que siempre sonríes ilógico Que prefiero lo oscuro pero que a tu lado todo lo ilumino Por más que lo niego amo tus traumas y tu egocentrismo Todas las veces que te dije que te fueras a la mierda Tú me lo decías primero Recuerda que el diablo es testigo Así que no mientas hasta me decías Ojalá que te mueras Vaya a salir bien mientras llamas te vuelvan Que seas un gusano cuando al mundo vuelvas Que tu vida siempre se encuentra en ti ni hablas Porque si esto es cerca las piernas te tiemblan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!